Gracias por ver el video Estamos con Carlos Raffo, jefe de prensa exactamente de Alberto Fujimori Buenas noches, bienvenido Carlos No, es un gusto siempre subir al ring contigo Nicolás Si, por supuesto Vayamos de frente a la pelea, comencemos el primer raúl Humberto O'Hara ha sacado un libro, ojo por ojo Y en ese libro lo que él pretende demostrar es una cosa muy simple Alberto Fujimori no solo sabía que existía el Grupo Colina Sino que permitió que este funcionara y es más Tenía conocimiento de todas las acciones que este realizaba Es decir, funcionaba hasta cierto punto bajo la supervisión de Alberto Fujimori como presidente Y esto es la primera vez que el asunto se plantea en estos términos Ha sido celebrado por los procuradores Ahora sí Hasta ahorita están celebrando las supuestas pruebas de Humberto O'Hara No son pruebas Solo un comentario chiquito porque ya creo que sobran las palabras sobre Humberto O'Hara Pero aprovechando la gran llegada nacional que tiene tu programa Humberto O'Hara es un asesino a sueldo Humberto O'Hara trabajó para Montesinos Le llevaba los reportajes de su programa hora de Hacin ¿Cómo un asesino a sueldo? Eso, eso, un asesino del periodismo a sueldo Le llevaba sus cassettes a Vladimir Montesinos con su locución en off Eso nos los ha mostrado César Hitler en diversos reportajes Y Montesinos se los corregía y él iba corriendo y los hacía El señor Humberto O'Hara ha cambiado de patrón Ahora su patrón es el gobierno Hay que recordar que Humberto O'Hara estaba corrido del país Después de haberse descubierto sus exnexos con Montesinos Él se había mandado a mover Y es atrapado y reaparece atrapado junto con Martín Rivas Damos un poco de memoria con tus televidentes Pero extrañamente dos días después ya lo sueltan Y es en esos dos días donde se da la negociación Donde le dicen Bueno Cholito, nosotros te soltamos Pero tienes que prepararnos ahora la investigación a nuestra medida Porque como no tenemos nada contra el chino Tenemos que tratar de incriminarlo Humberto O'Hara por lo que tenemos entendido Llega a Martín Rivas y lo seduce con la idea de hacer una investigación objetiva Que más bien demuestre otro tipo de cosas Pero cuando ya se ve atrapado Negocia pues con la persecución política Y dice ok voy a ponerme ahora al servicio de ustedes Total, él estaba acostumbrado a eso Y bueno se va cómodamente y muy bien financiado a la Argentina Para poder terminar su libro Y hoy regresa en calidad de sumo pontífice del periodismo Elevado a los altares por los procuradores Lo que hemos visto ayer en un programa dominical es patético Primer acto Humberto O'Hara hablando a su gusto como un gurú del periodismo Es no sé en realidad el Humberto Martínez Morosini del periodismo peruano Y luego sale el procurador a aplaudirlo Ese es mi Humberto dice el procurador ¿Por qué? Porque por fin me ha dado la prueba que no tenía Y no se dan cuenta los perseguidores de Fujimori Nicolás si termino la idea Que cada vez que dicen por fin tenemos la prueba que faltaba Es una confesión de parte de que no tienen ninguna prueba Y la gente lo que ha visto en esos videos Es hablando a Martín Rivas de un manual de operaciones estratégicas Donde dice que es responsabilidad pues que Fujimori debería haberlo conocido Pero no nos dice en ningún momento que Fujimori lo ordenó asesinar En Barrios Altos o La Cantuta O que él era el jefe operativo del grupo Colina ¿Dónde está esa palabra, esa frase? En ningún lado porque no existe Es verdad que no lo dice Pero en todo caso más allá de las calificaciones que se puedan hacer sobre Humberto Jara Y el papel que tuvo en los últimos años sobre todo del gobierno de Fujimori El tema es lo que dice el libro Y lo que dice el propio Martín Rivas en los videos que son más importantes tal vez que el libro Y lo que dice Martín Rivas no deja de ser lógico O sea Martín Rivas en un momento en uno de los videos que presentó César Gilberán dice Conociendo la personalidad de Alberto Fujimori era imposible que él no estuviera en todo Él se apreciaba estar en todo De que no había decisión que se tomara en la que él no participara Entonces ahora resulta que él no sabía nada sobre esto Esa es una prueba de algún delito de Fujimori Un análisis psicológico de Martín Rivas Ahora el procurador lo va a graduar de psicólogo a Martín Rivas De decir que por la personalidad de Fujimori debería haber sabido Dos años y medio después vamos a seguir con Fujimori debería haber sabido El señor Martín Rivas ha declarado después de ser atrapado frente a una comisión del Congreso Que esa comisión sí le preguntó dos cosas Conoce usted a Fujimori y si Fujimori le dio órdenes Y dijo no, no lo conozco y por lo tanto no me ha dado nunca ninguna orden Por lo tanto el testimonio que tanto aplaude y le emociona el procurador no sirve para nada Y ese libro simplemente merece irse directo al cacho de la basura Lo que quiera, pero acá no estamos hablando porque esto no es un tribunal Como hablábamos en la mañana, esto no es un juicio Acá de lo que se trata es de saber si Fujimori lo condenan todos los días Si el país tiene que perdonarle a Fujimori las cosas que hizo Permitir lo que regrese y que nos vuelva a gobernar Es decir, es Fujimori un mejor presidente O podría hacer bien las cosas Y eso es lo que a mí me interesa Y yo creo que eso es lo que nos interesa a la mayoría de los padres El tema judicial que se encarga de la justicia Entonces yo te digo, ¿cómo es posible que un hombre que se preciara? No te estoy diciendo si es una prueba o no En un juicio Estamos calificando políticamente Hay solo dos posibilidades O Fujimori no sabía, lo cual habla mal de él O Fujimori sabía que es lo que a mí me parece que se acerca más a la realidad Porque, ¿cómo es posible? Él nos ha vendido eso todos estos años Yo estoy en todo, yo sé todo, no se toma ninguna decisión sin mi intervención Y ahora resulta que no sabía que Montesinos era corrupto No sabía que el grupo Colina mataba a gente Sí, ninguna de las anteriores Es decir, Fujimori Tú dices es una o es dos Tú dices hay una tercera Hay una tercera, que es ninguna de las anteriores ¿Por qué? Porque Fujimori era un presidente Que administraba el país en la cancha Que estaba todos los días ensuciándose los zapatos Y tus televidentes lo saben Porque aparecía de un día a otro Fujimori en sus provincias ¿No? Viendo personalmente el asunto Si eso sucede, y hablemos en términos muy simples que entiende la gente Si en un hogar sucede que a veces hay maridos o hijos que tienen una doble vida Y los padres no lo conocen ¿Cómo en un gobierno no va a haber un señor de esta naturaleza? Perdóname el término Un miserable de esta naturaleza Que actuaba así a las espaldas de Fujimori Y Nicolás, por favor Hay mil ejemplos de empresas o de familias que descubren que existe esta gente Y me vas a decir que en todo un gobierno No pudo existir un señor que gestó Bueno, claro, es un ingenuo entonces Digamos que te creo por tres minutos Por uno, no me dura tanto Por un minuto te creo Y no puede, no funciona Es un ingenuo Es un ingenuo, no puede gobernarnos Nicolás ¿Cómo es posible que un monstruo como Montesino se hubiera comido con zapatos y todo? Es decir, se levantó cientos de millones de dólares Mataba gente Manejaba el parlamento Manejaba el poder judicial Hizo lo que quiso con la media comunicación Entre lo que... ¿Dónde estaba el presidente inaugurando obras en provincia? Esta pelea se va a ir a 20 rounds Si nos vamos entre lo que tú crees y piensas Si tienes el derecho a creer y lo que yo creo y pienso ¿Dónde está lo importante? En el balance que está al otro lado de la pantalla En los televidentes que nos están viendo en este momento Esa gente en este momento está haciendo su balance Y dice, aquí están los errores de Fujimori Que existen, no es un hombre perfecto Y aquí están sus logros Y la gente dice, ok, yo hago ese balance Y digo, quiero que Fujimori sea presidente O no quiero que Fujimori vuelva a ser presidente Ese es el gran balance Y esa es la batalla que queremos dar Bueno, yo creo que esa es la discusión Yo creo que se equivocan Como se equivocaron guardando las distancias Con Alan García, Popio Oliveira Que se pasó 10 años Además, sin asco, aliándose con los Fujimoristas En un momento para destrozar a Alan García Y judicializó una batalla política Lo que usó de ladrón y de asesino Durante 10 años 10 años después, 6 elecciones Alan García tiene 35% de los votos 1% con suerte tendría a Popio Oliveira Eso es lo que prueba que es un error Plantear las batallas políticas como batalla judicial Utilizar al poder judicial como una herramienta política Es un autobol de vida Por eso lo que yo te estoy planteando Es un enjuiciamiento, Alberto Fujimori Como presidente, como mandatario Nadie te puede discutir sus méritos Que terminaron el año 96 Tú sabes por qué... No, no, totalmente falso Tú sabes por qué este gobierno hace lo que tú dices Que está mal Y no se atreve a subir al ring como el chino Como tú me dejas a subir al ring hoy día contigo Porque los desaparece en 30 segundos Porque a la hora de poner los loros de este gobierno Del gobierno de transición y de Alan García Juntos con los de Fujimori No aguantan 10 segundos El problema no son las virtudes del chino Sino los defectos del cholo O sea, es tan malo este gobierno que... No, no, el problema es que la gente está comparando A una clase política tradicional A la que ya conoce de memoria Que es la que se unió con un solo objetivo Tomar al chino Y que no se unió porque sea muy amante de la moral De la ética o de la democracia ¿De qué moral estamos hablando de estos señores Cuando se conoce todo lo que se conoce? Ese pseudo-frente independiente moralizador Que es transfuda moral ¿Por qué? Porque usaban su escobita para barrer la corrupción Cuando ellos estaban fuera del gobierno Pero ellos usan su escobita Para esconder la basura de este gobierno debajo de la alfombra Ese es transfudismo moral Y eso es peor todavía Por eso ya están en otros, en las encuestas No existen, Nicolás Y la gente compara a esta gente A estos héroes de la democracia Con un presidente que sí se ensuciaba los zapatos Pero yo te digo Nadie está discutiendo si se ensuciaba los zapatos o no Y si hizo cosas buenas en algún momento de su gobierno Eso representa algo muy importante El problema es que hubo un quiebre en un momento de ese gobierno Y ese mismo gobierno permitió Primero, que Montesinos concentrara poder Que se creara una red de corrupción Que se manipulara al parlamento Que se acabara la reforma del poder judicial Que se empezó con mucho entusiasmo Nicolás Es decir, grandes discursos sobre el poder judicial Mira lo que es Carlos el poder judicial Ahora es una herencia del gobierno de Fujimori Perdón, Fujimori inventó la corrupción en el poder judicial No, pero prometió Por favor, no pudo terminar con ello Y hizo una reforma en el año 92 No pudo terminar con ello Y ocho años después Totalmente Porque una de las cosas Porque una de las cosas que se expresan los Fujimoristas Es de los éxitos económicos de Fujimori Yo te digo Y lo dejamos para la pausa Tiene un 34% de la población En extrema pobreza De peruanos que no saben que van a comer Eso lo inventó Fujimori Nicolás Yo creo que sí Yo te dejo esa pregunta para el próximo bloque también Vamos a hacer una pausa Y regresamos con Carlos Raffo ¡Gracias!